¿Qué tal amigos? Hemos presenciado streamers que han tenido una gran amistad ante el público, pero también a la vez hemos visto a otros que han tenido un gran problema que perjudicó su relación, y el caso del que hablaremos hoy es la enemistad de Dallas con Ari Gamepress y Juan Juan Niso, una relación donde Dallas al principio se dedicaba a defenderlos ante sus polémicas, pero con el tiempo estos lo empezaron a ignorar, y esto llevó a que dicha amistad se terminara, y que luego Dallas lo dejara de defender, y en este video veremos toda la historia que hubo entre ellos, cómo se terminó su amistad y las polémicas que más adelante surgieron entre ellos, así que sin más que decir, empecemos. Todos nos hemos enterado de las diversas polémicas que ha tenido esta pareja, las cuales han sido por acciones y actitudes inmorales que han reflejado, y principalmente los ataques que se dedicaban a lanzar en el pasado a otros creadores, como lo fue principalmente a Winnie Giri, pero cada uno de esos temas los ha boleado en el canal, pero me faltó la principal movida que estos tuvieron, y fue con el youtuber llamado Dallas. Hace 3 o 4 años, Ari Gamepress, en un stream junto con Juan, mientras jugaba en Fortnite, expresó sus molestias al ver que Dallas estaba en Twitch, pues ella argumentaba de que él solo realizaba directos para hablarle de polémicas, y no para jugar o conversar con sus espectadores. Ok, ahora voy yo. A ver. ¿Quién más me caga que esté en Twitch? Y me da asco. Ajá. Y cuando lo veo, me da ganas de vomitar, me reimpulsa del asco. Dallas, no sé qué chingados hace acá en Twitch. Resame, resame. Es que qué, sí, exacto, es como viene a Twitch literal a traer su showcito. Ni siquiera ni a jugar, ni a hablar así con su gente, no. Viene a pelear. Ajá, exacto. Ya, o sea, de por sí, déjeme hablar, voy yo. De por sí en YouTube me da asco, pero dijeras, bueno, puede ser diferente y viene acá a hablar mínimo con su gente. Pero no, viene a hacer la misma mierda. Por otro lado, también Juan Juan Listo se dedicó a lanzar de ataques a Dallas. Un ejemplo de esto es aquella reacción que él realizó a un video que había dedicado Dallas al Rubius. Donde Juan mencionó con gritos de que Dallas es un meme y por eso todos se ríen de él. Antes de empezar a rebatir esa gilipollez como una casa, voy a comenzar a decir algo mucho más básico y mucho más simple. Y es... Al final esta pareja decidieron pronunciarse en un directo a pedir disculpas y admitir que se dedicaron en el pasado a faltar el respeto y a calumniar a Dallas. Y además Juan Listo mencionó de que se disculpó con él por privado, antes de que ellos se pronunciaran en ese stream. Entonces, en una de mis pedas, yo dije, se me haría un buen gesto escribirle a Dallas y pedirle perdón porque muchos sabrán que en algún momento, ya puede ser por directos, por algún video, no sé si algún video, lo más probable es que algún directo, por Twitter, alguna vez le falté al respeto. Le faltamos, o sea, bueno, antes pues ya saben que estaban los chismes esos feos y como muchas otras personas nos dejamos llevar con el tema. Y pues caímos en las cosas que decían los demás. Entonces en algún directo o varios, no sé, yo recuerdo uno, pero sí íbamos a hablar mal de él, sí lo calumniamos, vaya como se dice. Sí, literal fue calumni. Y pues queríamos disculparnos con él porque nos sentíamos mal, como que nos sentíamos hipócritas. Disculpas que fueron aceptadas por Dallas, quien lo dejó demostrado mientras se le dedicó a reaccionar en stream a dichas disculpas. Y más adelante, Dallas se dedicó a jugar Arbon Ass con Juan Juanizo y más streamers en directos. Y principalmente realizó una charla con él donde lo defendió y le ofreció un consejo a Juan para que afrontara su aquella polémica que tuvo donde hizo mención de su cama. En resumen, en el pasado, esta pareja se dedicaron a atacar a Dallas tanto en stream como en Twitter. Y ellos, luego de haber reflexionado, decidieron disculparse con él, lo que ocasionó que llevara más adelante una bonita amistad. Pero como todos saben, dicha amistad dejó de existir. Luego de aquel ghosting que ellos le hicieron, Dallas en Westin se dedicaba a reaccionar a personas que criticaban su página de Stardust. Y le llamó la atención las declaraciones que lanzó un streamer llamada Gonzabella. Ya que ella afirmó de que le había dejado de seguir a Ari a Juan porque estos le habían hecho ghosting a proponer el o de Stardust. Inmediatamente, esto le hizo pesar a Dallas de que Ari y Juan le habían contado eso a ella. Ya que el argumento de que nunca había hablado de eso en público, por lo que solo ellos podían haberse lo contado a ella. Pero después, Gonzabella se pronunció a aclarar de que ella no había tenido una conversación con Ari y Juan donde le decían esto. Sino que ella lanzó sus declaraciones porque ya había visto que, tanto en canales de salseo como en varios usuarios en Twitter. Teorizando de que Ari Gamepress y Juan Juan hizo fueron uno de sus streamers que le hicieron ghosting a Dallas. Ya que notaron de que él había dejado de seguirlo a ellos en sus redes sociales. Yo hice un comentario muy por encima porque justo ese día me salieron vídeos. Ya había visto algo por Twitter. Me salieron vídeos en YouTube, me refiero. Me salieron vídeos en YouTube del tema. Y dije, ah bueno, pues mientras me duchaba, mientras me, no sé, no me duchaban. Mientras me peinaba, dije, me lo veo. Y dije, hostia, lo voy a comentar en directo porque me parece un tema. Pues bueno, sé que es salseo, sé que es un poco de salseo. Pero bueno, a mí de vez en cuando aquí comentamos ese tipo de cosas. Yo qué sé. Luego se pronunció a Ari Gamepress a hablarle del tema. En el que mencionó de que no suele responder mensajes a nadie. Que ella no respondió a su invitación a Stalius porque no estaba interesada en eso. Y le daba vergüenza decírselo. Por lo que ella prefirió no contestarle. Ya que pensaba que con no hacerlo, sería igual decirle que no. Y él está en todo su derecho. Tiene razón. No contestamos. Y tiene mucha razón. Le doy todo, todo la razón. Sí, fue nuestra culpa. Porque nosotros no sabemos, no contestamos. Simplemente no se nos da. Y también otra cosa. La verdad, sí, a mí no me interesó lo de Stardius. Y yo soy muy penosa para decir las cosas. Yo, en vez de escribirte. Oye, qué pena me da. No, no me interesa de momento. Prefiero no contestar. Porque también el silencio es una respuesta. También Juan Juan Isos se pronunció a hablarle de ese tema. En el que confesó haberle escrito a Dallas. Lamentando si lo decepcionó. Al no haberle contestado cuando le hizo esa propuesta. Y también habló sobre esa cualidad que él tiene. De no contestar a sus amigos los mensajes. Yo se lo dije ayer por privado, como les digo. Y se los digo hoy a ustedes. Yo lamento si decepcioné a Dallas de alguna manera. Y también, esto también está en el mensaje privado. Lamento mucho si llegué a decepcionarlo como persona, como amistad. Pero siento que siempre he sido muy cordial. No contesto mensajes. Sí, y te podría decir que le preguntes a cualquier amigo. A cualquier conocido. Y a cualquier persona que haya hablado conmigo. Si nunca lo he dejado en visto. Pero las cosas se pusieron aún peor. Cuando Dallas comentó de una supuesta infidelidad de Ari Gameplay. Hacia Juan Juan hizo con T-Grefg. En su video declaró de que un grupo de streamers famosos. Vieron como Ari se liaba con Grefg. Y que ese grupo de streamers. No dijeron nada de esto en público. Pero que sí se lo contaron en privado. Esto ocasionó una gran polémica en redes sociales. Y condució a que se volvieron de Juan. Y lo llamaran Sim, Cook y Cornudo. Juan comentó de este tema. Cuando recibió un comentario en su chat. Donde le preguntaron de su polémica con Dallas. Y él respondió de que no le interesaba hablar de ese tema. La verdad es que actualmente no me interesa hablar del tema. Lo haré más adelante y será bastante absurdo. Más adelante puedo referirme a años. Porque lo que menos quiero ahorita es. Yo les he dicho mucho. Actualmente lo que yo más aprecio de mi vida. Es la tranquilidad que tengo. El hecho de poder decir vivo tranquilo. Es algo muy satisfactorio para mí. No me interesa ahorita nada. Que perjudique a eso. Porque es mi vida básicamente. Básicamente. Yo creo que es bastante claro además. Saber cuál es mi postura ante todas las cosas. Creo que es bastante, bastante claro. No tengo que andar hablando de más. No tengo que andar regalando. Ese tipo de cosas. Sin más. Y en el caso de Grefg recibió una donación. Donde le preguntaron si esas acusaciones eran ciertas. Y bueno, él respondió de la siguiente manera. ¿Qué hay, bro? ¿Es cierto que te cogiste a Nigame Clays? Misrespecto pa' usted. ¿Dónde es? ¿Gendelo del espejo? A ver, tenía que llegar esa donación algún día en directo, coño. A ver, no sé. Al final. Tanto que habla la gente, tenía que llegar. ¿Sabes a quién me cogí? Te lo digo. ¿Sabes a quién me cogí, bro? A mi puta madre me cogí. Bueno, no sé dónde se pone el espejo. Bueno, quizás es en pantalla y entonces tengo que quitarlo. No creo. Me cogí a mi prima, chicos. Efectivamente. De ahí los rubores. Bueno, voy al baño y le doy a listo. ¿Ok? a Nigam Clays por los comentarios que esta última lanzó hacia Coscu. Que como todos saben, a Nigam Clays fue fundada por los comentarios que ya lanzó hacia las acciones que cometió Coscu en el pasado. Las cuales fueron las siguientes Eh, pero Cosco ha hecho cosas bien feas Y eso que tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3 A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado, what the fuck Sí, pero alguna vez Cosco aventó a mi abuelito Sí, güey, pero se va a agarrar a chingazos con Germán Carmendia, o sea ¿Qué tenía que ver? Y como ya he comentado en el canal, ella se pronunció a mencionar de que no sabía en detalle sobre esa polémica Y que por eso dijo sus comentarios El caso es que tanto Ari como Juan fueron expuestos y criticados por Dallas Por los comentarios que dijo Ari y por la defensa que intentó hacerle Juan a ella Además, también Dallas comentó sobre el pasado de ambos Los cuales trataban esos ataques que se dedicaba a hacer Ari a Kimberly Juan Juan hizo, al ver esas acciones de Dallas y la ola de odio y críticas que recibió Ari Recibió comentar sobre eso en un stream En el que mencionó de que Dallas solo busca joderlos a ellos Y que actúa con odio a pesar de que él y Ari se disculparon con él en el pasado Lo hablo porque pues me parece una locura entrar al, es que es entrar al nombre Cosco en Twitter Y de 10 tweets, 5 son de Ari en un clip donde Ari se ve claramente que no tenía en la más mínima idea de nada Clip que obviamente sacó una persona malintencionada Porque más que es una persona buscando la razón a exponer un punto Con nosotros dos es una persona que es muy malintencionada y que está buscando jodernos A nosotros como familia, a nosotros como personas, como lo que sea Es una persona que no busca más que jodernos Por favor no agarren la información de él con nosotros Es escuchar a alguien que está enojado con nosotros No es escuchar a alguien dando un punto de vista Es escuchar a alguien que en tres videos que ha sacado últimamente De los cuales ninguno tiene que ver con nosotros Nos ha metido a la fuerza, nos ha llamado de todo, nos ha llamado parásitos Recordemos también lo que ha hecho en los últimos años Con nosotros es una persona que más que actuar con razón, actúa con odio No agarren la información de él Es literalmente una persona enojada con dos personas Que en su momento le han pedido disculpas Y que al día de hoy nos sigue atacando por motivos que no tienen ningún tipo de sentido Pero no agarren la información de él, para nosotros no En verdad es una persona que neta nos odia a un punto que es que no tiene ningún tipo de razón Y esto ha sido la historia que aconteció entre Dalas Ariyemples y Hongoniso Si este video te resultó informativo deja tu like y suscríbete Y nos vemos en el próximo video